Esta controversia no se trata de ley general. Recordarán cuando hacemos la distinción. ¿Qué pasa si es ley? Si es ley necesitamos ocho votos. Ah, ok, entonces ya ocho votos, ya hay que ver quiénes son los tres. Este no es ley, es un acto que fue la elaboración, edición y distribución de los libros de texto. Entonces se necesita mayoría. Seis de los once sí se resuelve en pleno, o tres de los cinco sí se resuelve en sala. La suspensión tendría el efecto de que el gobierno del estado de Chihuahua no tiene la obligación de distribuir los libros de texto, pero sí tiene la obligación del estado de Chihuahua de garantizar que los alumnos van a tener un libro de texto equivalente el día del inicio del ciclo escolar, es decir, el próximo 27 de agosto, lo cual implica una carga muy importante para el gobierno del estado de Chihuahua.